Los Galaxy C9 y S9 Plus tienen algunos trucos secretos que no te puedes perder. A continuación, 5 de los mejores que hemos encontrado. 1. Modo avanzado de edición de fotografía. El Galaxy C9 te permite acceder a un modo avanzado de edición de fotografía. Para ello tienes que abrir una fotografía que ya hayas tomado y pulsar sobre el icono de los tres puntos para acceder al Photo Editor Pro. 2. Descubre los accesos directos. Si deslizas el panel superior una vez encontrarás las opciones básicas de configuración del equipo como el modo silencio, aunque si haces el mismo gesto una segunda vez encontrarás todos los accesos directos. Además tendrás la opción de organizarlos a tu gusto. 3. Doble pulsación para cambiar entre apps. El botón de aplicaciones recientes tiene un truco que no todo el mundo conoce. Si lo presionas una vez puedes mirar las últimas aplicaciones, pero si lo haces dos veces, ¡voilá! te lleva directamente a la última aplicación que estabas visitando. 4. Cambia la velocidad de las animaciones del teléfono. Para que tu teléfono vaya más rápido y haga animaciones más cortas, únicamente tendrás que activar las opciones del desarrollador. Para ello tienes que ir a Ajustes, Acerca de y pulsar 7 veces sobre el apartado Número de compilación. Esto activará una nueva pestaña llamada Opciones del desarrollador. Una vez allí, tendrás que dirigirte a Escala de animación de ventana y cambiar el porcentaje a 0.5x. Y lo mismo con Escala de animación de transición y Escala de duración de animación. Esto hará que tu dispositivo vuele. 5. Vista de lista de aplicaciones. Una función secreta para ver aplicaciones es la vista de lista de apps. Para activarla deberás pulsar la tecla de aplicaciones recientes. Luego deberás pulsar los tres puntos de la parte superior derecha y allí elegir Vista de lista. Listo, ahora verás de una forma más sencilla las aplicaciones abiertas.